¡Suscríbete al canal! Y a conocer más sobre la Corporación Miscu. Ya amigos de nuestro canal, estoy con Giancarlo, que me va a explicar un poquito más sobre todo lo que se está tejiendo y todos los productos y servicios que hay dentro de la Corporación Miscu. Giancarlo, ¿qué tal mi hermano? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Jim? Bueno, básicamente pues primero explicarles. Hay mucha gente que ya nos reconoce. Nosotros estamos a nivel nacional hoy en día. Y Miscu es una empresa que ha crecido básicamente a raíz de que nosotros criamos. Nosotros somos criadores. Entonces, Miscu en realidad es una marca, es una empresa 100% peruana. Miscu nace a raíz de la abreviación de dos palabras en quechua, que significa Miscu y Micuna. Miscu y Micuna. Miscu y Micuna significa rica comida. Nosotros ya tenemos criando ya aquí en Lurín unos cuatro años y ya tenemos nuevos proyectos. Tenemos uno de nuestros ejemplares que es el que nos acompaña. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos en nuestro plan de crianza. Giancarlo, entonces la Corporación Miscu se divide en dos ramas. Una que sería el tema de nutrición, de alimentación y el otro de crianza. Pero vamos con lo más importante porque uno de los pilares para una buena crianza es pues la alimentación. Bueno, definitivamente, sobre todo en lo que se trata pues la raza que nosotros criamos es la American Bully, American Bully Exótica y el Bulldog Francis, el Bulldog Ingles. Entonces, llevan pues de mucha molosidad, de mucha energía, de mucha vitalidad. Es parte de su proceso, de su desarrollo, ¿no? Entonces, necesitan tener una alimentación adecuada a su biología para que ellos puedan tener la estructura y la conformación. Acompañado de la genética, claro está, pero es importante la buena alimentación y una buena nutrición en ellos, ¿no? Para que podamos tener ejemplares saludables. Hay muchos que de repente esperan a la madurez para tratar de ponerlos a los perros molosos. Pero en un plan de crianza uno tiene que pensar en la alimentación desde que es cachorro. Tú no puedes esperar pues que el perro de adulto sea lo máximo si es que no ha tenido todo el proceso de desarrollo de alimentación de una manera correcta, ¿no? Así es, y es muy importante este tipo de alimentación que vaya a suplir pues todas las necesidades que tienen estos pequeñines, ¿no? Teniendo en cuenta también que ya entendemos que el BARF es la mejor opción. Y ahora dentro de ello hay bastantes ofertas en el mercado, pero la confianza siempre con la calidad del producto de MISCU BARF. Sí, definitivamente. Hoy en día hay muchísimas empresas o personas que realizan el BARF. Para mí esto no es un tema de negocio como tal, sino es más de alguna manera de poder colaborar y de ayudar a que puedan tener una alimentación responsable y saludable de sus ejemplares a un precio accesible. Pero conservando una calidad porque nuestra planta, todos los implementos que nosotros utilizamos, las máquinas que utilizamos, el personal que trabaja ahí, pues pasa por un tema de una higiene total, máquinas de acero completamente, empacadoras selladas para que puedan empacar al vacío, para que de esa manera, pues puedan trabajar con una sanidad adecuada y cuando el producto llegue a los hogares, pues puedan estar en un estado óptimo. Sí, mi hermano, y he visto que ustedes ya tienen una logística, bueno, bastante amplia, están presentes en la mayoría o si no es en todo el país, en todos los departamentos. Y aparte de ello, ustedes ya han dado el gran salto, ¿no? Los he visto promocionando ese alimento también en Televisión Nacional. En realidad, sí, hemos tenido invitaciones por parte de diferentes medios de comunicación a los cuales hemos asistido como emprendedores y felices, ¿no?, de poder compartir nuestras experiencias y que cada vez más personas nos puedan conocer a través de los diferentes medios, como lo que es también la Ruta Bulls, ¿no? Seguimos mucho el trabajo de ustedes, apreciamos bastante, consideramos su trabajo muy eficiente, el que puedan, pues, tener la logística de pasearse por todo el Perú hasta salir al extranjero representando el Perú y para nosotros también eso es un indicio de que ustedes están haciendo las cosas bien, ¿no? Muchísimas gracias, sí, pues, ahí estamos yendo a todos los lugares para poder traer una transmisión igual, ¿no?, para todos los criadores. Entonces, pero, regresemos al punto, es muy importante y nos lo han pedido tantas veces el tema de la alimentación y la nutrición. ¿Por qué? ¿Por qué decidir por el bar? Ok, mira, esto parte a raíz de que, como te digo, pues, se sabe de que el proceso digestivo que ellos tienen está hecho para consumir alimentación cruda. En realidad, el único ser vivo que come su comida cocinada es el humano. Darle una comida cocinada de nosotros a nuestro perro es un gravísimo error. El único ser vivo que come su comida cocinada es el humano. No hay ninguna otra especie que coma su comida cocinada. Entonces, cocinarle la comida al perro es un error que estamos cometiendo. Lo que debe de darle es una alimentación cruda de acuerdo a su biología. Y eso es lo que es el bar. Independientemente de que sea mixto o de que sea otro bar, siempre busca que tenga los estándares de calidad mínimo, que, pues, conserven una cadena de frío, que es lo básico, y que el producto, pues, siempre esté en buen estado. Así es. Mi gente, si es que ustedes quieren manejar los ingredientes frescos, es para el consumo diario, ¿no? Digamos, hoy día vamos a darle algo de comida, lo procesan hoy día, pero no lo guarden porque eso ya entra a descomponerse y va a ser perjudicial para los ejemplares. Ahora, quería saber, Giancarlo, ¿cómo es que uno se puede hacer distribuidor? ¿Cuáles son los pasos para que uno o alguien, la gente que nos está viendo, quiera distribuir el producto? Mira, en realidad nosotros le damos la prioridad a la primera persona que nos contacte, de acuerdo a la provincia, a la ciudad o al distrito que se encuentra, ¿no? Y le damos la prioridad a un precio muy especial para que pueda generar márgenes de ganancias considerables y de esa manera darle todo el respaldo. Por ejemplo, puede ser distribuidor de Cusco. ¿Cómo podría ser distribuidor de Cusco? Básicamente es que nosotros te damos todo el respaldo. Por ejemplo, algún cliente nos escribe, Cusco, señor, quiero 5 kilos o quiero 10 kilos de bar. Entonces nosotros lo derivamos directamente con la persona que está en el distrito o en la provincia y lo derivamos para que esa persona lo pueda atender, aparte del sector que él ya de por sí tiene. Pero hoy en día nos puedes contactar en las páginas oficiales de MISCU como en Facebook, que es MISCU Barf Perú. Nos puedes encontrar en Instagram, de igual manera. Nos puedes encontrar hasta en TikTok y en las diferentes plataformas. También nos puedes escribir al 960-739-717 y al 936-065-663. Encantados de poder colaborarles con lo que ustedes crean convenientes. ¿Cuáles son los beneficios de darle barf a los ejemplares? Mira, desde lo que es el proceso de desarrollo, como puedes ver, este es un pequeñito que come barf y ves cómo está de activo, él tiene mucha energía, mucha movilidad, un pelaje muy brillante, la molosidad siempre está muy compacto. Entonces ese proceso de desarrollo, el ejemplar siempre lo vive de esa manera. Entonces cuando llega a su etapa adulta, con un proceso de alimentación adecuado, pues siempre esperas lo mejor de ese ejemplar. Porque nosotros que participamos también bastante en lo que es exhibición canina, pues visualizamos mucho lo que los jueces juzgan. Y una de las cosas importantes que juzgan siempre es la conformación y estructura de los ejemplares. Y si los perros han tenido una buena alimentación, van a tener una buena actitud, un buen desarrollo en pista y una buena exhibición por la estructura y la conformación que él logra tener. Perfecto. Y eso me hace llevar a hacer la siguiente pregunta. Hablando ya del criadero. ¿Cómo van en el criadero? He visto que tienen bonitos ejemplares. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí merodeando un poco sobre los géneros que aquí hay. ¿Y qué se viene para Miss Q Bulls? Mira, Miss Q Bulls es, de igual manera, es un criadero que nosotros tenemos, que es a raíz de donde nace en realidad Miss QBat, por la alimentación de nuestros ejemplares. Pero nosotros tenemos un plan de crianza en desarrollo. En lo personal, tenemos un sistema de crianza que estamos implementando en el criadero, de una crianza responsable. Pues, primero, informándonos a través del proceso de desarrollo de crianza ideal, adecuado. Nosotros realizamos un trabajo de crianza que es un proceso de selección. Seleccionamos los ejemplares que se van a hacer cruzados para posteriormente buscar que avanzar buscando lo que nosotros queremos, ¿no? Al margen de que nos pueda ir bien o no en pista, al margen de que de repente a algunos les guste o a otros no, los ejemplares que tengamos, pues yo como criador tengo claro qué es lo que quiero. Y sobre eso trabajo, ¿no? A través de un proceso de selección, nosotros trabajamos en línea, lo hacemos en Live Breeding. Cuéntame un poquito de los ejemplares que tienes aquí. Mira, por ejemplo, la Gerta. Esta es una de nuestras perritas más reconocidas del criadero. Él es su hijo, ¿no? En realidad es el único cachorro que nació y está destinado para nuestro plan de crianza. Ella fue cruzada con Eliante. Eliante es uno de los perritos que yo considero aquí en Perú muy importantes. Que al mismo tiempo, Eliante vendría a ser su tío de la Gerta, ¿no? Eliante vendría a ser su tío de la Gerta. Él viene siendo trabajado en línea. A pesar de que a veces los ejemplares no sean tuyos, pero con tal de que tengan el grado de consanguinidad que uno requiere y sea lo que tú esperas poder seguir avanzando, corrigiendo mordida, corrigiendo aplomos, corrigiendo grupas, corrigiendo espalda, lo que tú desees, pero que estés trabajando en línea, pues por ahí siempre vas a tener un nivel en sus hijos que sean muy similares. No vas a ver esta desigualdad de que a veces uno me salió más grande, uno me salió muchísimo más pequeño, o uno me salió más ancho y uno mucho más delgado, ¿no? Esto ocurre normalmente cuando hacen un trabajo en Ornidin que están abriendo constantemente y pues a veces el padre con la madre no tienen ningún grado de consanguinidad y ocurre pues que a veces jala para el papá o jala extremamente para la mamá, ¿no? En cambio cuando vienes siendo trabajado en línea, pues ya no tienes esas variantes tan extremas, ¿no? Bueno, para mí una de las perritas que siempre me ha gustado y te lo he dicho ha sido la Gerta. La Gerta tiene una estructura como pocas, es bien bajita, es súper molosa, es una belleza, pues, ¿no? Sí, esta perrita ya tiene un año y ocho meses, muchas, bastante, yo considero que el exótipule hay muchos que tienen suerte, otros que no tanto, pero en este caso en el cruce que hicimos solamente tuvimos un cachorro que es aquí nuestro engreído y bueno, está destinado para nuestro plan de crianza. Tenemos otros ejemplares que también pues son hijos de su hermana de la Gerta por su medio hermano que también están destinados a nuestro plan de crianza y poco a poco vamos a ir avanzando en este proceso, ¿no? Pero tenemos claro qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, a nosotros nos gusta este tipo de conformación, este tipo de estructura. Como te digo, de repente a otros no les puede gustar, otros son más pegados al bullying y es un exotic bullying, pero en lo personal es una perra que camina, que corre, que juega, es muy amigable, a este perro, a un niño de cinco años, viene, le pone el collar y se lo lleva y la perra se va feliz porque es muy inocente, es muy juguetona, es muy tranquila, es muy dócil y siempre nos gusta conservar eso a pesar de la monosidad, la estructura y la conformación que tiene, pues tiene un muy buen carácter. Correcto, además que tiene todas las características que uno busca en este tipo de ejemplares, estamos hablando de, como decías, el hueso, la molosidad, la cabeza, la cola completa, que también es muy deseada. Bueno, veamos, veamos también el desarrollo de este pequeñín y las sorpresas que va a venir tras ello. Hemos visto también a los otros ejemplares, ahí los vamos a mostrar. Perfecto, hermano, felicitaciones por todo lo que vienes haciendo. Nada, para la gente que nos está viendo y quiere tener más información sobre ti, hay que repetir también los números para los pedidos del bar, ¿cómo podríamos hacer? Mira, MissCubar es una alimentación de que no sea un producto como nosotros lo hacemos, pero sí lo retengo toda la certeza y toda la confianza de poder recomendarlo. Lo pueden solicitar, como lo digo, nos encuentran en nuestras redes sociales como MissCubar Perú. Ahí pueden visitar nuestra página de Facebook y visualizar también. Nosotros asistimos a diferentes eventos de exhibición canina. Siempre estamos apoyando los eventos de exhibición premiando con la alimentación bar a los primeros puestos de acuerdo a las diferentes razas y categorías. Y ya tenemos un respaldo de un sector que nos recomienda, nos llaman y nos dicen mira, tal evento mi ejemplar ganó y le otorgaron un premio un kilo de bar. La verdad, esto es muy interesante en tu producto, nos agradó mucho y pues decíamos que puedas seguir abasteciéndonos y nosotros encantados de la vida en realidad. Pero esto es parte de un proceso, nosotros no lo hacemos con la intención de ponernos por encima de nadie ni nada por el estilo, todo por lo contrario, siempre de apoyar el tema de la exhibición canina porque eso se trata de mejorar. Yo siempre te he visto en competiciones, lo cual lo felicito también siempre estás en la movida apoyando y promoviendo este producto, esta alimentación sana ideal para los ejemplares. Y nada mi gente, nosotros somos la Ruta Bulls y confiamos 100% en la calidad de los productos de Miscu Bar. Ya saben, pueden hacer sus pedidos, escriban al inbox y conviértanse muy pronto en el nuevo distribuidor de Miscu Bar. Te agradezco muchísimo Ian Carlos por el tiempo, por abrirnos una vez más tus puertas, tú sabes que la amistad que tenemos es grande y nosotros personalmente apreciabas mucho tu amistad. En realidad, Jim, este es algo fraterno, fuera de cámara, nosotros somos amigos, te considero bastante, me tomo la atribución de decirte que al igual que Miscu, es una empresa peruana que está saliendo adelante, al igual que la Ruta Bulls, te deseo todo el éxito del mundo, creo que estás haciendo un gran trabajo, tienes mucha gente que lo sigue y eso pues no es ya gratis, es base a todo el trabajo y el esfuerzo y las ganas que le han puesto, sobre todo tú a la cabeza, con todo el grupo de trabajo que siempre los veo que te acompañen y bueno, felicitarlos y desearles los mejores éxitos que eso a todas luces se ve que se viene. Listo, mi hermano, muchísimas gracias, nosotros somos la Ruta Bulls, mi nombre es Jim Deza, síganos, ya saben, estamos en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube y ahora estrenando nuestra página de TikTok, mi gente, muchísimas gracias, mi nombre es Jim Deza, somos la Ruta Bulls, siempre activos. Eso. 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 Eso.